Así es el amanecer en el campo Ese pajarito parece decir eri 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 Sino que como No está Apenas está amaneciendo No lo puedo captar Pero este es el amanecer del campo Los pájaros despiertan la jibarita Y al jibarito Miren que apenas está el firmamento está tiñendo Vean el suelo no se ve nada En los árboles sí que menos Y vean este pajarito ya madrugador Son las cinco de la mañana Y a las cinco y media El despertar de los pájaros es terrible Pero esto es un agrado Oiga ya despertó la primera vaquita A llamar a su dueño Para que la vaya a ordeñar Siv Optional Y aắt Y a las cinco Ya mat privacy